Imágenes como esta son las que tienen molestos a conductores y quiqueños. Califican como un verdadero caos el taco provocado por el corte de tránsito de calle Tardeo Janque debido a las obras de alcantarillado ejecutadas por la sanitaria Aguas del Altiplano. Dar una vuelta, cuesta mucho llegar al trabajo, espantoso. O sea, ha sido demasiado el tiempo. Muy caótico. ¿Por qué? Porque tienes poca alternativa y los tacos son grandes todos los días. ¿A qué hora más o menos? En la mañana, en la tarde, a la vuelta de la oficina. Es grande, a todas horas prácticamente. Yo creo que deberíamos terminar con eso porque es un taco profundo. En todas las calles está pasando lo mismo. Y que nos den alguna respuesta lo más pronto. Eso estamos esperando. Lo hay atroz porque en todas las calles de repente tenemos tacos y no hallamos por dónde andar ya. Porque vamos por una vía y nos tienen tacos, así que ahí estamos todos complicados. Los automovilistas critican la falta de planificación por parte de la empresa a cargo, la cual desde hace un tiempo también mantiene obras en calles aledañas. Asimismo, sostienen que la autoridad municipal debiera tomar cartas en el asunto por la sobrecongestión de vehículos particulares. Está la cagada. ¿Por qué? Porque hay muchos tacos, muchos vehículos. No hay ninguna autoridad que le ponga el gato a esta cuestión. Malísimo porque no hay un programación, porque llegan cortas en la calle y no hay una información, no hay algo que uno sepa como automovilista. Ese es el problema. Malo, malo, malo de la constructora. Mala ejecución. Atroz, porque no hay ninguna cosa que mida eso y además que esta ciudad ya está colapsada. Está sobre demasiada gente, llega, 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 entra, 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 entonces no se mide nada. Las calles no dan abasto. Es probable que este caos vial continúe durante las próximas semanas, así que si usted va a salir en su auto, vaya armándose de paciencia y evite calles congestionadas.